¿Por qué le atribuyen a la Junta Central Electoral haber decidido cambiar el orden de la boleta pasando el reformista de tercero a cuarto y al PRD de cuarto a tercero? Si eso lo ordenó el Tribunal Superior Administrativo. No lo ordenó. Y me alegro que Mario Núñez dijera que la Junta se vio precisada, por la necesidad de imprimir la boleta, arrancar antes de que se conociera el fondo. Porque lo que dice el numeral 41 de la sentencia del Tribunal es que eso que ellos suspendían hasta tanto se conociera el fondo no se conoció. Pero es que no, es que había que imprimir la boleta. Estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo. Pero antes que imprimir la boleta, es el derecho de los partidos y los ciudadanos. No, espérate. Entonces, ¿por qué qué? Pero espérate. Si tú le sigues la secuencia de los hechos, te das cuenta, perdón. Sí. Pero el Tribunal Superior Administrativo suspende la última resolución de la Junta. Si la suspende, va a la anterior. No, no, para que se conozca en el fondo, hasta que se conozca. Pero ¿y cuándo la vas a conocer? Ah, es un problema de ellos, no nuestro. No, de las elecciones. No, 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 no. Exactamente. Entonces, partiendo de ese punto de vista, la Junta lo que debió haber hecho en ese caso fue, primero, porque miren cuáles son los hechos. Resulta que cuando la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, desautoriza por falta de calidad al Tribunal Superior Electoral, sencillamente le da vigencia a lo que la Junta ha hecho. Entonces, la Junta se tarda meses en aplicarlo, lo del Tribunal Constitucional, a pesar del llamado que le hizo constantemente al Partido Reformista. No lo hizo. Lo hizo en el último momento. Entonces, en el último momento lo hizo en Cámara de Consejo, que debió ser en una sesión pública. No lo hizo. Entonces, hacerle una sesión pública, el PRD con derecho reclama, le hace una instancia reclamándole a la Junta. La Junta no le contesta. Eso dio posibilidad de que el PRD asistiera al Tribunal Administrativo. Entonces, el Tribunal Administrativo falla en la dirección que le digo, donde manda la acción a que se conozca en el fondo. No. Pero resulta en qué momento es cuando estamos contra el tiempo y hay dos magistrados, por casualidad, fuera del país. Carmen Invert y el doctor Saladín. Los dos fuera del país. Yo no sé cómo hubiesen votado, pero aquí conocemos la historia de los suplentes. O no la conocemos. Conocemos la historia. Los cinco suplentes son del PLD. Yo no sé. Yo no sé. La historia de los suplentes. Eso es lo que se ha dicho. Yo no puedo decirlo, pero la historia de los suplentes es conocida. Eso fue todo un montaje a propósito desde la Junta Central Electoral para que se diera lo que se está dando. Eso fue montado. Eso no es casualidad. Como ustedes dijeron, tengo muchos años fregando con asuntos electorales. Yo no consigo allá. Claro. Y la verdad que da pena. Lo que se montó desde la Junta Central Electoral, eso fue a propósito, fue hecho así. Se dieron todas esas cosas una detrás de la otra con el propósito. ¿Qué va a hacer ahora el Partido Reformista frente a esta decisión? El Partido Reformista va a las elecciones como quiera. Vamos a ponernos claros. Ya comenzaron a decir que votan en el 4. Comenzamos. No, no le quedaba. Pero además, eso, tú dices, bueno, pero ha tenido un efecto positivo de alguna manera. No me digas. ¿Cómo así? Porque la gente se siente burlada. La gente se siente atropellada. En los candidatos están gente que está un poquito tímido. Yo quiero que tú veas. Bueno, ustedes vieron ya la campaña. Es una campaña. Desde luego, que ese 3 que nosotros utilizamos fue por una resolución de la Junta y nos ha costado 200 millones de pesos a nosotros. ¿Cuánto? 200 millones. ¿Y por qué tanto? Nosotros hicimos contrato ya de toda televisión, las radios, todo. Pero ahí nada más tienen que en lugar de 3 poner 4. No pierden el dinero. No, perdón. Y lo que se ha hecho ya. Esa propaganda sí se perdió. Eso es lo que se ha hecho. Y todos los afichos que están hechos. Y hasta tarjetitas y entregadas. Y la percepción como tú las recuperas de la gente. Que te entregué una tarjetita. Uy, Chimira, yo estoy en el 3. La gente está detrás de todas estas cosas. Ve que se lo cambiaron. Sí. Y eso no pasó. Eso no ha hecho la Junta. ¿Qué opinión te da? Pero además, perdón, pero el asunto no es contra el Partido Reformista. El asunto es contra la candidatura de León Fernández. ¿Tú sabes cuántas veces aparecían en la primera fila? Que son siete, aparecían tres veces. Las redujeron a uno. Ahora aparece uno. En un solo recuadro. En la primera fila. ¿En cuál estrella aparecían? ¿En el Reformista? El PUN y el BIS. Pero, en la primera fila, ¿cuántos partidos son? Siete. Bueno, afecta, pero, entonces, se quedan ahí porque... No, no. Si estaba en el 3, en el Reformista, ahora está en el 4. Ajá. ¿Y desaparecieron el BIS y el PUN? Sí, porque fueron lejísimos. Se calcula todo. Entonces, fueron todos. Son todos los partidos. Todos por el tema de sumatoria o el nivel presidencial. Todos los partidos, todos los partidos, en general, pero todavía hablo de lo que estamos aliados, fueron afectados, cambiados de su posición, no solamente nosotros, el BIS, el PQDC, todos. Incluso, hay partidos que lo subieron un poquito y se están quejando. El Frente Amplio dice, nosotros gastamos un dinero y tenemos nuestra gente para que votar en tal número y ahora no han cambiado. ¿De qué número a qué número? Del 9 al 6. Pero me han afectado y yo quería seguir en el 9 porque han hecho su campaña, han hecho su propaganda. Con relación al 9. Esa es la verdad. Acabamos de ver una presentación sobre la forma en que se va a estar funcionando el sistema automatizado de la Junta Central Electoral. ¿Te merece confianza? Tú estabas en el estudio y lo viste. Sí, claro, yo lo vi. ¿Qué opinión te merece? Él le decía... ¿Tienes confianza? Él le decía, pero hay que ser cautos, nosotros estamos esperando que a solicitud nuestra también, el IFES, la Junta contactó el IFES, se le hizo mucha demanda a los partidos, no voy a decir de presión, incluso el doctor Fernández, que fue quien comenzó. Y el IFES va a hacer una auditoría acompañado de una serie de empresas norteamericanas que nosotros creemos que no tienen ningún interés contrario a la verdad en este proceso y vamos a esperar que ellos dicen. Ahí se habló, por ejemplo, de algo de la huella. Quien propuso la huella fue el Partido Reformista. Porque en las elecciones pasadas se hizo o no, quién lo hizo o no lo hizo, no lo sé, pero era vulnerable sin la huella. Era vulnerable y el problema es que se da la vulnerabilidad al proceso y era vulnerable. Era vulnerable. Se dice, yo no tengo constancia de eso, de que hubo un municipio que si tú tomas la cantidad de votos de personas que votaron y el tiempo, ¿qué pasó? Votaron en 15 segundos todos. Es rápido. Eso es raro. Es rápido. 15 segundos. Muy rápido. Yo no voto en 15 segundos que tengo la vida en esto. Y se leer bien, más o menos. Esa es la verdad. Pero nada, nosotros esperamos la auditoría de IFES, lo que IFES dice, nosotros, no solamente que se diga que los equipos son buenos, que no hay problema, hay algunos aspectos como ese de la huella, que se diga cómo quitar esa vulnerabilidad, difícil esa palabra, primero. Pero hay otro que no se habló aquí hoy. ¿Cuál es? Donde el voto es automatizado. Hay un padrón cerrado. Los delegados de los partidos que no son de ese colegio, ¿cómo van a votar? No, pero la decisión de la Junta de que pueden votar en ese colegio antes de que comience la votación. ¿Con qué padrón? Si no está ahí en el padrón. Es decir, que cuando pongan su cédula no va a salir. ¿No va a salir? Su foto ni su nombre. No, es verdad. Pero te estoy diciendo, no va a salir en el padrón. Mira, esa observación es importante. Y aunque la Junta había tomado, habría que ver el mecanismo, pero sí la Junta tomó la decisión de que los delegados de los partidos y los miembros de la mesa antes de que inicie el proceso de votación pueden votar. Eso es de ley, eso es viejo. Eso es de ley. ¿Cómo habilitaron eso? ¿Cómo habilitarlo? Está habilitado, no está habilitado, no nos lo han dicho. Y lo demandamos en la Junta eso, no nos lo han dicho todavía. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo yo que voy a estar a lo mejor de delegado de una mesa? No, yo voy a estar moviendo, pero una mesa, un colegio, ¿cómo voy a votar si no soy de ese colegio? ¿Y cómo pedían los partidos? No, tienen que ser de ese colegio, no, porque los partidos mandan a sus mejores cuadros a donde crea más conveniente. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Tásito. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, amigos. Creo que hemos tenido ahí una sesión muy interesante, primero con el director de elecciones y ahora con el delegado político del Partido Reformista. Vamos entonces a agradecerles su compañía y los esperamos mañana a las seis de la mañana nueva vez. Así que nos encontramos. Quiero decirle al final algo. La Junta tiene mucho que explicar al pueblo dominicano. Sin duda tiene mucho que explicar y vamos a demandarlo que lo explique. Muy bien. Todo debe explicarse y todo debe quedar claro. Señores, hasta mañana. Para la Junta de la República, el avión de la República,